Me voy a buscar una cuba con hielo Buenardopolis pa Vamos a prender la play De la manera mas tranco posible Se viene la hinchada Que loca que... Siiii Siiii Se viene la hinchada Siiii La mas maravillosa musica En el stream de Gershaw Escuchando a Gershaw Lo que sonaba esto pana Y vamos a poner mira Gershaw Los sonidos de Ariel eh Lo voy a jugar en el modo mas dificil Uh 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 Que bueno eso rip Siiii Siiii Cuatro Cuatro Tres No Lucio bueno Tiene parche Lucio Destacado es el mas caro El mas caro Voy a armar Lo que son Grupos Grupos Siiii 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 ¡Gracias! Aunque solo es un encuentro de exhibición, los dos equipos lucharán cara a cara, con entusiasmo y ambición, por lo que espero que veamos un partido muy abierto. Bueno, tenemos que armar los grupos. Copa. Nuevo de juego. ¿Cómo era para... Ah, che, ahí está. Uno de 32, cinco minutos, dificultad destacada. Matía acumulada, sí. Tipo de balón. ¡Sí, pa! Che, qué juegazo, por favor, boludo. Cuadrado. No, cuadrado, no. Vamos a armar. Alemania. Alemania. Ecuador. No, no, pará, pará. No, 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 no. Pará, pana, pará. Primero es Argentina. No, vamos a poner el grupo C. Ahí está. Ahora sí. Alemania. Alemania. Ecuador. Polonia. ¿Dónde está Polonia, pa? Costa Rica. No debe estar. ¿Dónde está, no? Costa Rica. ¿Alguien lo ve? Sí está. ¿Dónde lo ven? Acá está. Inglaterra. Paraguay. Suecia. Trinidad y Tobago. La vi. Argentina. Costa de Marfil. ¿Está Costa de Marfil? Sí. Holanda. Serbia. Uh, está. México. Angola. Angola sí, no está ni en peda. Sí. Portugal. Irán. Italia. Ghana. Está bien ahí, ¿no? República Checa. Estados Unidos. Brasil. Australia. Croacia. Japón. Francia. Tobo. Suiza. Corea. España. Están todos. Túnez. Mirá, el peo, ¿no? Justo falta Túnez. Ah, no, está. Sacia. Estúpido. Ucrania y Arabia. Están todos. Voy a guardarlo. Cosa de que sí pierdo. ¡Oh! ¡Oh, boludo! Unos tiburoncitos. ¡Ay, ay, 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 ay! El chico. El chico Crespo. Uno de los propios. La concha de tu madre, Abondansieri. ¿Cómo desbarató todo ese gol, boludo? No se jugó más. ¡Falta! ¿Cómo se hace para tirarlos para adelante, boludo? Cabecilla el mío, boludo. Qué imbécil, boludo. Termina el partido. Un gol es la diferencia que separa a estos dos equipos cuando solo quieran... Estúpido. Sorin, idiota. Idiota. Imbécil. Vende humo de mierda. Sacado, 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 sacado. ¡Y Messi! ¡Y Messi! ¡Aquí está el silbato final! ¡Su lucha por el título terminó en cuartos de final! ¡A mí nunca me pareció que pudieran reaccionar después de encajar ese gol tan pronto! ¿Qué dices, Iñaki? ¡Colo! ¡No! ¡No reaccionaron y ya está! ¡Cuidado a jugar otro! ¡Concha de tu madre, Requel, mire! ¡Concha de tu madre! ¡Dale, patito! ¡Pitó el árbitro! ¡Final, final del partido! ¡No dan crédito a su derrota! ¡No se lo pueden creer! ¡Han caído en el primer obstáculo! ¡Gané todo, palito! ¡Gané todo! Uno más voy a jugar. De cinco minutos. Voy a jugar de cinco minutos. Por lo menos lo de primera ronda. ¡Iñaki en la primera! ¡Ay, mire, que es increíble! ¡Dale, dale! ¡Vamos a ganarlo! ¡Este es el último, muchachos! ¡Salga como salga! ¡Este puede ser un gran partido! Bueno, aquí hay mucho jugador con gran talento. Así que creo que veremos un encuentro muy atractivo. ¡Ahí está Messi! ¡Cambiaso! ¡Y cambiaso! ¡Ahí estaba el defensa! ¡Este saque es peligroso para la defensa! ¡Estamos esperando el primer gol limpio del centro! ¡Podría lograrlo! ¡Lo recibe al hueco! ¡Riquelme! ¡Gol! ¡Ha entrado! ¡Es un gol! ¡Asombroso! ¡Han adiesto por el marcador! ¡A pocos minutos empezó el partido! ¡Para palito! ¡No, está bien, boludo! ¡Gro! ¡No, ni! ¡No, a partir de este instante me sorprendería mucho, Juan Carlos! Creo que seguirán como hasta ahora y esperarán a que caiga el segundo. ¡Y despesa de cabeza! ¡15 minutos de juego! ¡Messi! ¡Ahí está Riquelme! ¡Crispú! ¡Sí, señor! ¡Perfectamente aceptado! ¡Gol! ¡Es el mejor inicio! ¡El mejor que jamás hubieran podido soñar! ¡Va a votar bien! ¡Va a votar bien este! ¡Muy bien, Luz! ¡Muy bien, Luz! ¡Muy bien, Luz! ¡Sí, su juego revela una gran seguridad y confianza en la victoria! ¡Está arrasando! ¡Están en posesión del balón por el lado derecho! ¿Podrán continuar defendiendo así? ¡Entrada fuerte claramente! ¡Habla Iñaki, por Dios! ¡Decía algo Iñaki, vienen por la justicia! ¡Ese tiro se le fue a la izquierda, pero la intención fue buena! ¡Allá la! ¡Y Messi! ¡Ahí perdieron el balón! ¡Buenas ocasiones por otro gol! ¡Esa casi le tiró un... ¡Continúan con el balón y en buena posición ofensiva! ¡La defensa está jugando muy conjuntada! ¡Mascherano! ¡Encontró a su compañero! ¡Pudrá concretar algo aquí! ¡Sin peligro! ¡Detuvo el portero! ¡Ahí le quita el balón! ¡Sin peligro! ¡Buen paso en profundidad a la banda! ¡Riquelme! ¡Ahí está Tevez! ¡Mascherano! ¡Sin duda! ¡Eso fue falta! ¡Se viene! ¡Ni aquí en el móvil con Valdano del campo de juego! ¡Es así Jorge! ¡Si gano no nos vamos! ¡Eso sí Jorge! ¡Che muchachos! ¡Si el 4 no está Sanetti! Que no estaba en este Mundial ¿no? ¡Pero! ¡Es Calo y ni si el otro 4! ¡No! ¡3! ¡Puede ser esta una buena oportunidad! ¡Otro disparo atajado por guarda! ¡Deben estar todos preguntándose! ¡Pero bueno! ¿Qué hacemos para abatir a este portero? ¡Sorin! ¡Y Tevez! ¡Riquelme! ¡El ataque fue inútil! ¡Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego! ¡Magnífico pase! ¡Le quitó ese balón! ¡Y Riquelme! ¡Buena! ¡Crespo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mascherano! ¡Cambiaso! ¡Ahí está Tevez! ¡Eso hay que sancionarlo siempre! ¡Euch! ¡Riquelme! ¡No han podido penetrar esta vez! ¡Crespo! ¡Magnífico! ¡Crespo! Continúa su carrera por la derecha! ¿Tarías un arma? ¿Merece la pena atacar por la derecha? Así hay que defender Estamos en los últimos 5 minutos de juego ¡No! El disparo fue una ruina Aunque la intención era buena No fue malo al intentarlo Pero le faltó calidad Ahí está Tevez ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? Han logrado forzar un córner ¿Podrán transformarlo? ¡Gol en propia puerta! ¡Pero qué pasa! ¡Un error, Carrafal! ¡Qué pena! A veces pasa pero a nadie le gusta encajar un gol así Así que Iñaki Tres goles de diferencia entre los dos Este partido está resuelto No, me gustaría que un amigo Me parece que ya está listo para usted Me parece que no tenía nada que hacer en la faca No falló el portero Sorin El piquito del árbitro indica el final del partido Han comenzado la liga de la mejor forma posible con un triunfo Viene Efectivamente, Juan Carlos No puedo imaginar un mejor comienzo que este Bueno, están todos bien Así se arruinó aquí su crónica del partido Era no combatir las inversiones inglesas y hoy seríamos a Australia Pero no Nos quedó detenido de cucarachas que solo quieren tener hijos por un plan Me pareció su hijo, pero bueno, gracias a su hijo Rueda el balón, espero que veamos un partido muy competido con buen ritmo y goles ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? El ataque fue inútil Messi Y Crespo Falta, ¿no? No 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 es falso No es falso Y Riquelme Y Riquelme Ahora tiene el balón Messi Y Crespo Si aquí se entran bien, pueden marcar el primer gol ¿Podrá poner a prueba al portero? Es muy rápido Necesita encontrar a quien centrar Ese es un tiro con efecto Ese es un tiro con efecto Ahí está Cambiaso Ayala Sigue en posesión de la pelota Messi Casi media hora de la primera parte Perdieron la posición Perdieron la posición Y Crespo Messi Necesitan enviar un buen centro Está jugando bien Está jugando bien, Messi Bien, Carlos No parece que vayan a cambiar mucho las cosas antes del descanso Ahí está Cambiaso Necesita encontrar a quien centrar Impuso a su autoridad y alejó el peligro La falta es clara, tiro libre El árbitro decidió solo... Se viene Pues ya, Leo Seguro que los entrenadores tendrán muchas cosas que decir ¿Sabes? Creo que están haciéndolo casi todo bien Solo fallan en no saber sacar partido de su mayor posesión del balón Ningún equipo encaja un gol Así que vamos 0 a 0 en el descanso Se divierte, Hach Buena acción para hacerse con la pelota Se quedan aún con la pelota Está buscando alguien que le apoye ¡Ah! Ese lo cortó muy bien Sí, burdizo nada más Aparte es malo Bien face ¿Qué? Ahí está Saviola Ahí ganó la posesión Para bien el balón con el pie Este cambio es el segundo en el partido El marcador sigue 0 a 0 en esta segunda parte Y aquí tenemos ya el primer cambio del encuentro Y el balón salió a córner al despejar el portero para dejar el peligro Va al centro de la portería Se fue alto y pasó muy cerca Ayala Y Messi Cambiaso Y Sorin Han hecho todo lo posible por mantener la pelota fuera del área Solo quedan 15 minutos de partido Dificultades para la defensa por la izquierda Ahora buena ocasión Mascherano Ay, Machi Sos un burro, amigo Y se la da de nuevo Falta intencionada Podría hacerlo con un buen balón a lado Ese ¡Aaah! Se apoderó de la pelota Riquelme ¡Qué mal jugó Saviola, por favor! Continúa su carrera por la derecha No intentó ir a por el balón Tiro libre ¿Qué hace esa viola? Muy bien encontrado Se hace con él ¡No! ¡No! al hombre libre siguen en posesión de la pelota y avanzando a portería no el árbitro da por finalizado el encuentro buen intercambio de golpes aquí entre estos dos equipos pero ninguno pudo superar al rival creo que ambos entrenadores habrán quedado satis otra vez que ganar esa lo voy a poner a 10 amerita si empate tira adentro escapa de arriba vamos a jugar así voy a ganar comienza el partido esperemos ver un buen encuentro de principio a fin los dos equipos querrán controlar el partido al principio si aquí se entran bien pueden marcar el primer gol ay teves el caño que te comiste teves vamos a chutar la puerta pero el tiro salió desviado buen pase buscando a su compañero aunque a la terminación nada ahí está Riquelme los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora cambiaso busca ayuda ahora oportunidad de ponerla en el área nada 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 ¡Vamos! ¡Bien, Leo! No tenemos central ¡Uf! ¡Al portero le habría cogido ese disparo desprevenido! ¡Te ves! ¡Riquelme! ¡Me falta! ¡Y Kronkamp! ¡Bambome! ¡Cocu! ¡Y Maduro! ¡Avanzando más! ¿Quién dejó entrar este hijo de puta? ¡El asistente levantó la bandera! ¡El jugador no está muy de acuerdo! ¡Pero es tiro libre para el equipo rival! ¡Qué mal está jugando cambiazo! ¡Mi Dios querido! ¡Mi Dios querido! ¡Estaba en un buen sitio para cortarlo! ¡Y cambiazo! ¡Mascherano! ¡Bien, Leo! ¡Buena labor de equipo que encuentra al compañero en el espacio libre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Fue una buena acción! ¡Pero al final no estuvo a la misma altura! ¡Y Bólarus! ¡Kronkamp! ¡Casi 30 minutos de juego! ¡Está arrasando! ¡Necesita suerte para poner bien ese balón! ¡Otro disparo atajado para el guardame! Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? ¡Ese pase no llegó a su destino! ¡Ahí está Koku! ¡Van Bronfors! ¡Van Bómen! ¡Han malgastado sus opciones! ¡El balón sigue siendo suyo! ¡Cortó el pase! ¡Nada! ¡Ahí se lanzó imprudentemente! ¡Levántate la concha de tu madre! ¡Esa fue una entrada totalmente innecesaria! ¡Realmente lo derribaron! ¡Ahí está Bólarus! ¡Y Maduro! ¡Buen pase! ¡Van Bronfors! ¡Van Bronfors! ¡Entró a por ese balón con Demacera! ¡Qué mechudo, boludo! ¡No! ¡No! ¿Quién me echó? ¿Por qué me echó a Tevez? ¡No! ¡A Riquelme! ¡Kunome! 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 Chao, chao, bobo Dale, burdizo La concha de tu madre, hijo de mi Puta Bien, Messi, bien, bien Ahí está Y vos estás pintado, Crespito Pintado, amigo Bien, bien, cambiazo, bien, sos un genio Entra en el área Me pareció intencionado Ahí señaló penalti El árbitro interpretó que la entrada era dura y desproporcionada Y expulsó al jugador sacándole tarjeta roja ¿Será este el primer gol del partido? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Hemos esperado mucho ese primer gol, ¿verdad, Iñaki? Sí, Juan Carlos, el partido lo necesitaba porque estaba algo muerto Está en el área Despejó Bien, bien, Argentina Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué partido jugó Messi, por favor? ¿Qué partido jugó Messi? ¿Qué partido jugó este chico? La defensa le dejó tirar Tienen que estar más atentos Y Vanderva Van Bomen Y Goku Lo hizo bien en ese robo de balón Lo para magníficamente Buen pase Y lo intentó ahora Golpeó en el defensa y salió Va al centro El despeje le fracia a él Puede ser otra buena ocasión ¡Uh! Cambio Avanzan con rapidez Ampliando el campo ¡Será gol! ¡Messi! ¡Qué jugador, boludo! Todo de él, ¿eh? Ahí está Aymar Recuperó el balón Con ese buen toque Ahora Tiene el balón Un suelo de juego Muy ajustado Pero creo que lo era El asistente Lo vio claro Y Maduro Ahí pitó falta Tiro libre Ahí está Messi Eitinga Se situó en medio Y cortó ese paso Ahí está Crespo ¿Le ganas? ¿Qué partido jugó, boludo? Lo ganó él, ¿eh? Con uno menos, boludo ¿Nas bolas? La victoria Están en la fase final Del torneo Yo me lo he pasado muy bien Iñaki ¿Tú disfrutaste del partido? Mucho Mucho, Juan Carlos De hecho Tengo que decir Que el partido Visto recientemente Ha sido excelente Sí, jugué en lucha México Ahora sí, tocó Ah, jugué a Riquelmeche Está bien Va a jugar Sabiola Si está mejor Sabiola Juega Sabiola Coge aquí Quintana Bueno Ruge la multitud Al escuchar el titulo inicial Seguro que espera un partido emocionante Y con muchos goles ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? Y Crespo Está en el área Bien Messi, bien Golpeó en el defensa Y salió ¡Uuuh! Un poco alto Su balón Claro Será difícil Juan Carlos Que se mantengan así Todo el partido ¡Uuuh! Defendió muy mal Le robaron Bien, bien, bien Bien Argentina Bien Messi Está rompiendo todo Ya lo han intentado varias veces ¿Verdad Zineki? Sí Creo que tenemos Todo lo necesario Para ver un fenomenal partido Viva Libertad Garajo Y Zineki Y Pineda Un buen centro Y podríamos ver el primer gol del partido Se lo quitó porque se descuidó ahí Gurdizzo Ahí está Messi Lo recibe al hueco Los defensas lo han hecho muy bien a esta hora Falta juez Y Fonseca Lo envía al hueco La pone cruzada ¡Fonseca! Las intervenciones de Ineki son increíbles Adivinó el pase Burdizzo es mierda con mierda Levantó la bandera Porque se hallaba en fuera de juego Tiro libre Para el equipo contrario 15 minutos de juego Messi ¡Uh! Es una bestia, boludo ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! Pide el cambio, Nikito ¡No, Román! Está bien, está bien, está bien No parece que tuviera mucha hambre de gol Demostró sus buenas cualidades defensivas Y Messi Casi media hora de la primera parte Cambiaso Y Riquelme Crespo Se hace con el balón al hueco Energía es al revés Crespo Encontró un compañero Concedió tiro libre en una posición muy favorable Es una gran oportunidad para disparar a portería El portero ha tenido hoy bastante trabajo Lo han intentado varias veces Pero el portero ha estado magnífico Recibe la devolución Pineda Franco Ganaron la posición Crespo Ahí está Messi Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Como está jugando el 19 Es una posición bastante rigurosa Pero no llegó al balón Y eso es lo que importa para el árbitro Otro disparo atajado para el guardameta Deben estar todos preguntándose Pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? Todo igual aquí No parece que vayan a cambiar mucho las cosas antes del descanso Convirtió la defensa en ataque Ahí está Pardo Y Márquez Francisco Rodríguez Y Pardo Márquez ¡Dale! ¡Idiota! ¿Cómo está jugando Messi? Por favor ¡Qué locura, boludo! No puedo creer jugarme la asistencia al laburo Por ver el Mundial de Pes Te juro que lo voy a ganar a Rey de Copas Lo voy a ganar para vos Son dos negros Es una pena Porque a ambos equipos Les veo muy capaces de marcar Puede que sea algún error defensivo El que deshaga el empate Ningún equipo logró marcar 0-0 Arranca el segundo tiempo Me pregunto si será algo mejor que el primero Cambiaron sus puestos en la segunda mitad Pineda Ahí está Fonseca ¡Hole, cambioso! En Argentina es al revés ¡Saca una pelota, cambiaso! ¡Una pelota, te pido, amigo! ¡Anda a tu lugar! ¡Anda a tu lugar! ¡Ahí está Fonseca ¡Y Pineda! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Esa fue una entrada totalmente innecesaria! ¡Sí, Ñaki! ¡Ha sido derribado! ¡Te ve! ¡Ganó la posición y paró el ataque! ¡Fonseca! ¡Todavía con la pelota y en buena posición para atacar! ¡Y Pineda! ¡Buena ocasión para centrar! Dale, Riquelme Está todo el tipo del piso, amigo Dale Y Sorin Masperano Bien interceptado Buen balón al hueco Se hace con el balón al hueco Buen control del balón El portero ha tenido hoy bastante trabajo Lo han intentado varias veces Pero el portero ha estado magnífico La entrada fue antireglamentaria según el árbitro Es su última sustitución en el partido de hoy 0-0 y ya en la segunda mitad La solución podría estar una vez más en el banquillo Eleva la pelota Tanque ¡Dale! Lo mataste, amigo Tienen una buena posición por la izquierda ¡Ahhh! Y Maxi Rodríguez Están en posición del balón por el lado izquierdo Se hace con él ¡Ay! Y el balón sale de lateral en una posición muy favorable ¡Nuestra! ¡No, el disparo no fue lo bastante preciso! ¡No, el disparo no fue lo tanto! Ahí está Pineda ¡Puede centrar ese balón! Defensa muy sólida dentro del área Y Maxi Rodríguez Por el lado izquierdo Para bien el balón ¡Puede marcar! Ese corte en su propia área fue de vital importancia Pardo Y ahora pasan al contraataque Envío un buen paso en profundidad ¡Nuestra! ¡No! ¡No estoy! No, 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 todo mal No, 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 no No puede más, Messi Ah, no tengo cambios, espectacular Y el primer tiempo de la prórroga se pone en marcha ¿Cómo esperas que salgan las cosas en la prórroga, Iñaki? Me parece, Juan Carlos, que se impondrá la ley del más fuerte Porque veo a muchos jugadores muy cansados en el campo Pinera Lo cortó bien Por la banda izquierda La defensa tendrá que intentar parar esta jugada por la izquierda Buen pase En el área Aquí tienen la posibilidad de lograr el centro Parecen imbatibles, que excelente forma de defender ¿Qué improvisará ahora? Buena táctica defensiva, presionando bien sobre el rival Aunque ahora, atención al saco de esquina Que contento estoy, por favor Justo antes de terminar el primer tiempo de la prórroga Ese gol se ha estado esperando durante largo tiempo Abrieron al marcador, Iñaki ¿Tú crees que ahora van a cambiar su manera de entender el partido a partir de este instante? Me sorprendería mucho, Juan Carlos Creo que seguirán como hasta ahora Y esperarán a que caiga el segundo Ahí está Riquelme ¿Pudrá marcar? Pero es penal, señor juez Falta ahora, juez Fue a los ocho como el de Maxi Aparte fue una buena jugada de Maxi Casi lo hace Maxi Los jugadores están agotados al comenzar el segundo tiempo de la prórroga Veamos si la segunda parte puede darnos un vencedor Al espacio libre y en diagonal Indicó tiro libre en una zona peligrosa Puede costarle escado ¿Lo intentará desde ahí? Este es un balón atractivo al área Aquí tenemos otra buena oportunidad Riquelme Intentó tirar a puerta, pero es un peligro Ese centro desde la izquierda Buscaba a alguien en el área Pero el remate no fue Bien, 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 bien Ahí está Pardo Pardo Le arrebató el balón Bien defendido Y Crespo Messi Ahora dentro del área ¡No! ¡Qué pelota sacó! ¡Ah! Es verdad que si no tiras no barcas Pero ese disparo no fue lo suficiente Y Márquez Osorio Ahí está Pardo Pardo Bien hecho manteniendo la posición Pineda Buena ocasión para empatar Si pone bien ese balón Zorin Ahí está Tevez Maxi Rodríguez Y Messi Juegan muy bien Conjuntamente Termino juez ¡Ganó la posición y paró el ataque! ¡Aaah! ¡Han superado la primera eliminatoria! ¿Cuál crees que fue el factor decisivo? Y aquí pienso que fue su determinación Lo que les dio la victoria La superioridad estética Y aquí damos por terminada La retransmisión de esta noche Juan Carlos Rivero que les habla E Iñaki Cano A mi lado ¿Yarmani? No O sea Bien 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 Lo voy a ganar Rivero Te arman el cuadro Es la acusación Te arman el cuadro Me acabo de ver Si ¿Quién me armaría el cuadro? Para todos Este partido de cuartos Se ha puesto ya en marcha Ambos equipos buscarán empezar bien el partido Uh, Ljungberg Que jugador Ljungberg No parece que sea un mal balón Ahí está Ayala Messi Ahí está Riquelme Un buen centro Y podríamos ver El primero contra el partido Han concedido saque de esquina Van al centro Grispo Uh Y Ljungberg Es verdad Burdizzo Ljungberg Es la pareja más dispareja Dentro del área Ljungberg Tevez Cambiazo Mascherano Ahí está Messi Riquelme Para bien el balón Tire cruzado Salta en el aire El Charles Tiene El clásico Bien Bien, bien, bien Bien igual Carlos Volvite con él Eso sí Eso sí Eso siempre Lo hizo bien En ese robo de balón No, lo interceptaron Sin duda Eso fue falta Y Castron Uh Se hallaba por detrás Del último defensa Y el asistente Levantó la bandera Indicando Fuera de juego Burdizzo Ahí está Messi Y cambiazo Cambiazo No, el tiro A la derecha del poste Nos habría gustado Ver un golpe Pero no ha sido posible Jajaja ¿De dónde les acordó Eso, Leo? Está mal Charles Se apropió de la pelota En vuelo ¡No! Sí, nene Ya sé, Leo Pero cómo te lo acordás Golazo 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 Cada vez tenemos menos Y cada vez queremos menos Acá Es más que un artista Acá es feliz Y eso ¿Algún valor? Cambiazo Ahí está Crespo Cambiazo Y continúa Bien jugado Sólida labor defensiva Y el balón acabó En manos del portero Qué bien ¡Eh! ¡Haseir! ¿Qué? ¿Qué cobra La gran concha De tu madre? Ahí está Castro Ahí perdieron el balón ¡Ay, Román! ¡Qué jugada De equivocada ¡Bien, Leo! Ahora dentro del área Pasó un buen balón Al espacio libre El balón Salió Es saque de puerta Es su primer cambio Lo recontra quemaba Ganando 1 a 0 Lo sacaba en el primer tiempo Quizá piense su entrenador Que hoy No estaba haciendo Ese gran partido Del que es capaz Y por eso Lo ha cambiado Che Los cambios Tienen que ser Así de rápido En el FIFA Se durmió el pajero De Dach 5 minutos Hasta llegar Al descanso Y ganan Por un gol Ahí está Lutic Castro Lo paró bien ahí Y Messi Terrible Golazo 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 ¿Cómo se consolidó De titular Todavía tienen La posición del balón Entró tarde Y cálculo mal Baile Baile La primera parte Ambos entrenadores Tendrán Ahora las habituales charlas Con sus respectivos equipos Iñaki Tu opinión Sobre este primer tiempo Bueno Para mí Juan Carlos Necesitan ampliar Más El campo Es verdad Que llevan ventaja Pero en el ataque Los veo muy limitados Dos goles a cero Es el resultado Del marcador Me pregunto Si continuará así Durante mucho tiempo Liqueado Liqueado Bien Listo Argentina Listo Echalo Dale Leo Uh 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 Que baile Por favor Ahí le quita el balón Scaloni Y Messi Bien mantenida la posición Tiene que jugar Scaloni Aquí Lúmeda Ahí está Lúmeda Adivinó instintivamente El pase Se consolido De los onces Total Melberg Daniel Anderson La ocasión es muy propicia Para el contragolpe Mantienen el balón En una magnífica posición ofensiva Siguen con el balón Y en buena posición ofensiva Daniel Anderson Castrón Castrón Te ve Daniel Anderson Y Melberg Ahí está Lümberg Le pilló desprevenido Buena ocasión ahí Ah Y pensé que era el FIFA Qué bien te ve Mi boludo Avanzando más Luz Lo derribó Y el árbitro Sancionó la falta Con tiro libre Tarjeta amarilla He de decir Que me parece Bastante La gente Pedía Palacio A esa edad O cambias Palacio Solo quedan 15 minutos De partido Ahora tienen La posibilidad De tirar cruzado Desde la izquierda Buen marcaje Defensivo Para intentar Es que no tengo más cambios Pero ahora Cuidado con el córner No han podido Penetrar esta vez Y Larsson El moreno Larsson también Igual era medio moreno Pero Lümberg Castrón Lo hizo bien En ese robo De balón Lo envía El hueco Paró en seco El ataque rival Ahí está Ibrahimovic Carlström Ahí está el portero Se movió bien Y detuvo sin problemas ¿Qué haces Sorim? Qué mal Palacio La gente Pedía Palacio Malísimo Daniel Anderson Le arrebató el balón Bien defendido ¿Qué haces? El rorro Malo ¿Qué es? Semifinales La gente Le friends El candidato Mira Está para arriba El rorro Bueno A ganar la Francia Uy Zidane Zidane Henry Qué guipo Y ya está en marcha La semifinal Nunca sabes Qué es lo que va a pasar En este partido Y Riquelme Ahí está Sorim Y Ayala Crespo Así hay que defender Akelele Uh Víctor Uh Uh Bien Carlos Bien Carlos Está valido Ahora Metíle Lo veo bien a Carlos Lo veo bien a Carlos Va a tener que mamar Dach Y Makelele 15 minutos transcurridos Del primer tiempo Henry Uh El balón todavía es suyo Y la posición de ataque es buena Digan Magnífica combinación Uh Ay qué difícil Todo Ahí está Tevez Y Crespo Ahí está Messi Están avanzando bien por la derecha Aquí puede poner un buen centro No era ahí amigo El marcaje severo de la defensa Dios Fence Y Sorim No ¿Qué haces Sorim? ¿Qué haces Sorim? Continúa su carrera por la derecha Ese es un balón al área Con posibilidades ¡Qué ojete amigo! El rey Desviado y alto Le deseo mejor suerte la próxima vez Buen pase Buscando a su compañero Aunque la terminación Mala Dale Messi Freno de mano Escaloni anda atrás Que equipazo por favor ¡Basta de esa viola! ¡Basta de esa viola! Está arrasando Cambiazo El balón es suyo Ahí defendió bien Bien mantenida la posición Lo cortó No tiene a nadie a quien pasar Cayó Pero el árbitro no pito nada Tienen una buena posición Por la izquierda Penal Defensa férrea Y sin fisuras Viltor Zidane Conservan bien La posición del balón Y Zidane Uy Qué jugador Zidane Por favor Ahí está Enric Se apoderó De la pelota Mucha igualdad En el primer tiempo Y parece que todo va a seguir igual Al menos hasta el descanso Gobu Impuso a su autoridad Y alejó el peligro Se escapa por la izquierda Y Riquelme Sorin Ahí está Riquelme Despejó Una más Y Sorin Ahí está Tevez Necesitan enviar un buen centro Tevez Rory Un ratito más Un ratito más Dámelo un ratito más Pará Están apurándose al pedo Arrancó la segunda mitad Esperemos ver otros 45 minutos De gran fútbol Veremos qué equipo puede dominar En la segunda mitad Algunos jugadores Están calentando en la banda Uy qué jugador Zidane está rompiéndola Y es el primer cambio Para mí su cambio Se debe a que La salida del balón Hacia arriba Era bastante mala Y no creaba Ocasiones de peligro Puede que no apuntara bien Tiene que mejorar Su punto de mira Continúan con el balón Continúan con el balón Ahí está Cambiaso Y Saviola Necesita poner a prueba al portero Ah, bien, 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 bien Escaloni Sos tan forro El lateral derecho Tiene que estar muy alerta ¿Dónde vas, Escaloni? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Boludo? No han pasado muchas dificultades Pero sin embargo Van por detrás Yo creo que estarán decepcionados Con ese gol Claro, Juan Carlos Ahora Lo que deben hacer Es intentar conseguir el empate Al espacio libre Y desbordando la defensa Buen corte Rompió el ataque del rival Zidane Y Henry Gobu Secuela Paró bien el ataque Messi Y Saviola Bien, Messi Viera Ahí está Viltor Toca la pelota Hijo de Recontra Remil Puta La concha De tu madre Entra en el área Ahora tienen ellos La posición Centrar bien es importante Están buscando la igualada Goal GOOOOO Hay, 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 hay Está Están Empatados ¡Eso ha sido un extraordinario disparo a la cruzeta izquierda! Un gol para cada equipo, empate a uno Y Makelele Ahí está Vieira Le quitó el balón ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? ¡Falta! Tirate, Carlos, tirate, amigo Baile de estancia ¿Está buscando alguien que le apoye? Makelele Y Tidane ¡Directo a la espalda de la defensa! ¡Despejó el defensa! Han transcurrido casi 75 minutos de partido Mejoró mucho con los chinos ahí Falta Nada, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡Es la pelota! ¡Tierry! ¡Ahí está Sorin Messi Y Tebe ¿Encontrará hueco? Víctor Por el lado izquierdo Y Messi Bien Messi De enganche ¡Ole! ¡Empate en el marcador Y estamos a 5 minutos Del tiempo reglamentario Es todo lo que les queda Más lo que añade el árbitro Para buscar el gol de la victoria Ganó la posesión Y frenó el ataque Hacen bien en mantener la posesión Ahí está Vieira Lo importante es no perder el balón Messi Se hace con él Ahí está Sorin ¡Se rila! Y ese tiro salió directo De los puños del portero Y a córner Cuidado con el saque de ese La tiró alta para lucharla en el aire Dentro del área de penalti Bien Palito Perderás, eh Perderás Está muerto Messi, muchachos Dale No, para con Maxi Bolido, que Maxi Palacio Rodríguez El empate se veía venir Mucho antes de terminar Los 90 minutos Iñaki Y la prórroga era inevitable Sí, Juan Carlos Sí No parece que haya mucha diferencia Entre estos dos equipos ¿Te ves? Ahí está Sorin Y Crespo Ahí está Torazón Y Enric ¡Ay, Juampi! No, ha dejado todo, Juampi A la leche, Juampi ¡No, no, no, no! Pueden enviar el centro de nuevo Al hombre libre No entró Logró alejar el peligro Ahí está Vieira Sin peligro a las manos del guardameta Sorin Y Tebe Continúa su carrera por la izquierda ¡No! Me quitó bien el balón Aymar Tebe Mascherano Y Ayala Colochini Ahora dentro del área No han perdido el balón Y avanzan hacia la portería Es un buen despeje Sos tan mierda, Mascherano Igualdad máxima Entre estos dos equipos Al final de la primera parte De la prórroga Todo depende de las fuerzas Que se tengan A estas alturas del partido Podremos finalmente Encontrar un ganador justo Veamos si la segunda parte Puede darnos un vencedor Bien, bien cortado Bien cortado Está muerto Juan Pizito Pierde todos los mano a mano El amigo No fue mala la idea Pero le faltó precisión Que mal está este chico Por favor Que estúpido de mierda ¿A dónde vas? Sabiolita ¿A dónde vas, papá? ¿A dónde vas? Boludazo Ok, ok Tengo un caso Tengo un caso ¿Qué se le ocurrirá ahora? ¿Te ves? ¡Gol! ¡Gol! Increíble Se han recuperado Sorprendentemente Pocos minutos De acabar la prórroga Extraordinaria calidad Tienen multitud de hinchas Hoy en el estadio Escuchen el tremendo ruido Que hacen Golazo Era difícil Se lo damos vuelta Iñaki Terminalo Terminalo ¡Sí! ¡Final! 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 ¡Final, boludo! ¡Qué bien, boludo! ¡Qué bien gané! Estuvo espectacular ¡No! Picantísimo Va a jugar Sabiolita ¿Y quién se queda afuera? Messi en el segundo tiempo El que entra Messi en el segundo Uh, Crespo para abajo Re para abajo Y Cruz para Río En el segundo tiempo Entra Cruz Dios Va a estar bueno Ronaldinho Cafú Roberto Carlos No, burdizo Está Y Adriano Adriano En este juego Es Dios Lucio Ronaldo Tope de Gama Este Brasil El ambiente es fantástico Al comenzar Esta apasionante final ¿Quién tendrá más ganas De vencer aquí? Ahí está Sabiola ¡Ay! Ronaldinho Uh Y Cacá Adriano Ahí está Ronaldinho Nada Es imposible Envío Un buen paso En profundidad Bueno El defensa Lo desvió a tiempo Era peligroso Dejar que Lucharán Por ese balón En el centro Nuestra Y tienen Una nueva oportunidad De marcar Tiene espera Ahí en el centro Salió por encima Del larguero Pero por poco Iñaki Este partido Ha empezado A un ritmo Indiablado Iñaki La concha De tu madre Juan Carlos Roberto Carlos Marca Ahí Sí Pues En el ataque En el ataque Gilberto Silva Ahí está Ronaldo Y Gilberto Silva Ronaldinho Será otra vez Saque de esquina No quiero perder Con goles De cabeza Me inicie con él Carlos Hasta el final Emocionas Carlos Falta Falta Se adelantó Ese pase Y Kaká Hacen bien En mantener El balón Ahí está Lucio Gilberto Silva Ahí está Ronaldo Ronaldinho Menos mal Para él La defensa Hizo bien En corregir El error Tremendo Del portero Arquero Fácil Para el portero Es muy rápido Y Kaká Y Emerson El ataque Fue inútil Riquelme Ahí está Crespo Puede Centrar Ese balón Cerro La Ha sido Gol Ha sido Gol Es un gol Increíble Llevan Un gol De ventaja Fue directo Al centro El equipo No falló Y su Orquía Masa De seguidores De gelera Por todo lo alto Ese 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 Que son irresistibles cuando están en forma. Bueno, los cintas estarán contentos con este gol. Pero apuesto a que quieren más. Y Lucio. Quince minutos para que termine la primera mitad. Cris. Gilberto Silva. Ahí está Emerson. ¡Ronaldó! Demasiado alto. Quizás no pudiera controlar bien esa pelota. Buen pase buscando a su compañero. Aunque la terminación mala. Y Tebe. ¿Qué hace Riquelme? ¿Dónde está mirando? ¿Dónde está mirando? Hay un partido adelante. Impulso a su autoridad y alejó el polibro. Y se la dio al guardameta. Bien cortado. No llegó ni a alcanzar el balón. Tiro libre. Podría haberle sacado amarillas perfectamente. Pero el árbitro interpretó que esa falta no merecía tarjeta. E encontró a un compañero. Un centro suyo puede ser peligroso. Adrián es el mejor jugador del juego. Falta. Han despejado. Mascherano. Y Riquelme. Si consiguen centrar bien podrían adelantarse en el marcador. ¡Gol! ¡Entró! ¡Es gol! De nuevo se adelantan en el marcador ¿Cómo está Argentina? Por favor, llegué dos veces Dos veces llegué ¡Qué derechazo! ¡Sabiola! ¡Sabiola! ¡Termina, juez! ¡Arquero! El árbitro quita el final del primer tiempo Y los jugadores enfilan el camino de los vestuarios Para replantear el encuentro En la charla con sus entrenadores Es un gran partido ¡Así mire! ¡Apimé! ¡Ah! Carlos. Busca espacio por el lado izquierdo. Kaká. Buen pase. Ahí está Crespo. Gilberto Silva. Ahí está Kaká. Y lo tira cruzado. ¡Ronaldo! Salió fuera. Hay que intentar disparar con más precisión. Tranquilos, muchachos. ¡Falta, juez! ¡Eh! ¡Atrás al portero! ¡Ahí está Adriano! Kaká. ¡Falta, juez! ¡Falta, juez! Gris. Lucio. Y Emerson. Se hace con él. El guardameta sin problemas hasta ahora. Falta Pienso que con este cambio lo que quieren hacer es mantener su ventaja en el marcador Demostró sus buenas cualidades defensivas Todavía con el balón y en buena posición de ataque El guardameta decidió adelantarse para coger el balón Ahí está Messi Nuestra Cris Y Adriano Magnífica intercepción Messi Está arrasando Con un centro preciso tendrán otra gran ocasión Alejó el peligro Ahí está Ronaldinho Ronaldo Reclama falta pero no quitó el árbitro Merece la pena atacar por la izquierda Esta acción pone a prueba la defensa por la derecha Chupame la pija hijo de puta Le dio altura a la pelota Han conseguido forzar otro córner Va al centro Buen despeje Ahí está Adriano Ahí entró completamente a destiempo Y el árbitro señaló Pigo libre Amarilla Es la primera tarjeta que recibe hoy Así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Y Gilberto Silva Cafú Al espacio libre y en diagonal Frenó ese ataque Hizo bien en ganar la posición de la pelota Pero podría perderla No se va Eso fue previsible Y Gilberto Silva Está buscando a alguien que le apoye La pone en el área Adriano La intención fue buena pero no hubo mucha precisión en el tiro Un gol les habría dado la confianza que tanto necesitan para ganar este encuentro Sí, Juan Carlos Tienen que seguir intentándolo para lograr al menos la igualada El portero se encarga de ella Ahí está Emerson Y Robinho Ahí se lanzó con fuerza El árbitro sancionó la falta con tiro libre Roja y expulsión A primera vista no parece una entrada muy dura Amarilla sí, pero roja Me parece excesivo Aguanta con la pelota en sus pies y en buena posición El balón es suyo Ahí defendió bien Lo importante es no perder el balón Robinho Pasé bastante malo Termina el juez Termina el juez Ese corte en su propia área fue de vital importancia El árbitro da por finalizado el encuentro Lo han conseguido Son los merecidos campeones de copa Después de una larga y agotadora campaña Los jugadores estarán eufóricos Aunque no tanto como sus seguidores Que lo van a estar celebrando durante todo el día de hoy Consiguieron el título Siempre recordarán este momento Porque son los campeones Es siempre un placer ver partidos tan reñidos como este Y sobre todo Ver a campeones tan decididos Luchando por la victoria Miren que fiesta Esto demuestra la gran importancia de este título Dios Como les gané por favor Lo que hice el segundo tiempo Fue increíble Ya está Ya está Ya está No decidí no jugar más Dije ya está Ya está Ya está Metió mano el profesor Boludo Mirá el gol que me hizo No, no pudo querer haberle ganado Boludo Acá dije ya está Nos jugamos más Nos jugamos más No puedo querer haber ganado Que juegazo Por favor Realista Realista Sí, boludo Oh, boludo Que alegría Lo echaron a Leopoldo Lo echaron a Leopoldo No, boludo De esa viola No, boludo Los cambios fueron Pero Fue una masterclass Los cambios fueron Pero Nunca había algo igual Finísimo Cambio de De Alineación Paliza táctica Fue una paliza táctica Boludo Fue una paliza táctica Uy, boludo Qué difícil fue Y lo gané En el más difícil Sí, lo voy a subir a YouTube Algo que no jugaba hace 20 años No, 20 años no 10 años 15 años 15 No, qué principiante Boludo Fue en la más difícil Llegué mucho, ¿no? Bueno, amigos Voy a ver la nota Dejado y me voy a dormir No, lesionó Era realmente el equipo Parecía imbatible Pero imbatible Imbatible, ¿eh? Fue un partidazo Dios Y Felmen muy mal Sí, la expulsión del P.B. Messi Fue buena Aparte fue hiper real, boludo No, boludo Díte hablar Y yo te contesto Dalma y Janina Me iban diciendo ¿Quién me pegaba? ¿Quién no me pegaba? Dalma y Janina Me iban diciendo Me iban diciendo ¿Quién me pegaba? ¿Quién no? No, la pasé Lo que disfruté esto Por favor, boludo No, el último partido Lo disfruté como si tuviese Realmente 15 años de nuevo No, qué 15, boludo Algo que jugaba a los 12 Como si tuviese 12 años Chau TikTok Si llegaste hasta acá Es porque estoy muerto No, es porque terminó El video Y si terminó el video Suscribite, flaco Ya el viste Uno, dos, tres, cuatro Algunos te parecieron A poronga Algunos te parecieron Simpaticones Algunos te hicieron reír Son todos Suscribite Y listo Suscribite Dale, loco ¿Qué te cuesta? Como si valiese plata Suscribite de una vez Hermano ¿Tanto te puede costar? Ay, ay Es un click, flaco Andá para arriba Dale click Listo ¿Qué tanto ¿Qué tanto tengo yo Que pedir acá? Es tan sencillo Como mover el mouse Y darle click Donde dice subscribe Dale, boludo No puede ser Que tenga que venir hasta acá Pedirtelo Me incomodás Me traes hasta acá Buf Dale, eh Andá a cagar, boludo